Mi mina, ¿cachai? Como que le dio la weá, se paró, se fue, ¿cachai? Y yo, puta, me quería vestir y no me dejaba, po, weón. ¿Ya? Llega y me dice, no va a dejar mojar hasta las rodillas, le va a ayudar nomás. ¿Cachai? Entonces mi mina, no sé, volvió mi mina con padre, ¿cachai? Le pego un par de empujones, weón, que se corriera, que se alejara, y la weá... Ya, pues, pasó esta weá, ¿cachai? Pasaron los días, ¿cachai? Y ahí me da vergüenza llegar a la casa, ¿verdad, po, weón? ¡Claro! Porque, por cualquier cosa, ¿cachai? Y mi mina, ¿cachai? No vive con ella. Entonces mi mina igual me decía, puta, que era mi mamá, ¿cachai? Que quiero saber cómo está, le quiero preguntar por qué hizo eso, y otras cosas más. Ya, pero, espérate, pero, pero, ¿supo que vos estabas y que vos habías incursionado con la loca? Sí, pues, y nos pilló en plena, po, weón. ¿Qué fue? Mi suegra nos pilló en plena a nosotros. Oye, pero la loca estaba empapadita. Mojadita hasta las rodillas, po. Ya, po. Ya, ¿qué fue? ¿Qué, lo que, ya? Después, ¿cachai? Entonces ya, po, ¿cachai? Tante que, weón, mi mina, weón, que fuéramos, que fuéramos a verle, la weá, ya. Fuimos. Mi mina, compadre, en una sale a comprar, loco, y vamos agarrando a ver chico Arturo al tiro. Oye, pero, pero, la suegra te tenía entre cejicejas, la suegra, loco. Me quería puro hacer chupete, po. Ya. ¿Me cachai o no? Ajá. ¿Qué, vi, po? Puta, y ya, po. Ya, entonces yo me hice el weón nomás y me corrí y me fui, po, po. Que no, entonces pasaron los días de nuevo, ¿cachai? Que no, que no iba, que no iba, que no iba. Ya, pues, y un día, ¿cachai? Yo voy manejando, puta, a lo mejor por mi cuña maquina, así, y la gancho en un padero a mi suegra. Ya, pero espérate, entonces vos estabas ahí como diamante, así. Es que, no diamante, porque nunca le había hecho nada de la, nunca le había hecho nada de mi suegra, po, po. Ya. ¿Cachai? Y como te digo, un día, cachai, voy manejando por Vicuña, porque yo trabajo de una weá que manejo, ya, listo, y cachai, me hizo grabar en un paradero, cachai, en Vicuña maquina por Ñuble. Cachai, padre, le tocó la bocina, le tocó la bocina, me ve con padre, le brillaron los ojos, le brilló el culo, le brilló todo. Ya, pues, cachai, le digo yo, ¿pa dónde vas? No, me fui a mi casa. Ya dije yo, esta es la mía. Oye, pero entonces hoy ya te estáis comiendo a tu suegra directamente, vos loco. Me la quería, puro, comer, po, po. Evo, evo. ¿Cachai? La vieja puede tener sus, puede tener, puede estar cerca de los 50, cachai, pero lo tiene todo bien puesto. Y te hiciste amante de tu propia suegra. De mi propia suegra, compadre. A tal punto que un día, compadre, estábamos de lo mejor, y le saqué hasta los hemorroides, weón. ¡Caos cuatro a la loca! ¡A todo ritmo nomás! ¿Qué quiere que le diga, papito? Esa cosa no va a durar mucho porque la hija se te va a enojar, por loco nadie quiere que te coman a la mamá, y menos delante tuyo, po. ¿Ah? Váyale con cuidado, disfrute su momento de gloria y te vamos a ponerte un tema. Esto es... ¡HUMEDAD! 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 ¡Gracias!